Acciones legales en contra de los estudiantes que protagonizaron incidentes y la posibilidad de ordenar el desalojo de los liceos en toma son algunas de las medidas anunciadas por el alcalde de Santiago, Pablo Salaquet y el ministro de Educación, Joaquín Lavín. Las autoridades además hicieron un llamado a los directores de los establecimientos para que apliquen el reglamento que podría incluir la expulsión de los alumnos. Un respaldo total entregó Joaquín Lavín a Pablo Salaquet ante la posibilidad que el Edil Capitalino ordene a carabineros el desalojo de los liceos que se encuentran tomados. La autoridad educacional reiteró su llamado al diálogo pero sin presiones por parte de los estudiantes que por tercer día mantienen paralizados los establecimientos. Cuando corresponda, los alcaldes deben ordenar el desalojo y eso lo deben ver caso a caso el alcalde con carabinero. Cuando hay un grupo que permite desalojar de acuerdo a las conversaciones que tengo con el alto mando a carabineros obvio que mi decisión es desalojar. Ante los hechos de violencia ocurridos en el Liceo Barros Borgoño el titular de Educación señaló que entablarán acciones legales además de hacer un llamado a los directores de los liceos para que apliquen el reglamento contra quienes impiden el normal desarrollo de las clases. Me duele profundamente haber tenido que firmar este documento y entregar 50 millones de pesos que son de todos los chilenos para reponer el mobiliario escolar que un grupo de encapuchados destruyó en su propio colegio. Me duele porque hay colegios mucho más pobres que el barro Borgoño y que llorarían, llorarían por tener estos 50 millones. Les estoy pidiendo a todos los directores de mis colegios especialmente de los liceos emblemáticos que tengan la valentía y el coraje de hacer cumplir los reglamentos escolares al pie de la letra. El llamado de la autoridad de poner las tomas se extendió a los padres apoderados y al resto de los alumnos agregando que ellos son los principales protagonistas en la lucha contra los violentistas y la defensa de la educación pública.